A las mujeres que trabajaron en telemicro, todas estas mujeres que han trabajado allá, han tenido que darlo para entrar allá. Venga, mandaste el celular atrás, ¿viste? Pero, diablo, diablo, para este TVU tiene que hablar. No, 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 no. Pero ese hombre comunico, yo no grito. El que grita no tiene la razón. No, tú gritas después. Karina Pérez. Sí. Para estar ahí, para ella irse a animar a Estados Unidos como representante de un programa como de Tremot Tremot, como animadora, a quien tuvo que dárselo. Si tú estás en telemicro, lo viste. Ay, Dios mío. No, 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 pero dime la llave. Aplaudan, celebren, porque de verdad que sí, la celebración es válida cuando entra al aire ya un contenido tan serio, tan coherente como el que elabora, el que procesa Don Itivichó en esta plataforma. Esperado por tanta gente en todo el territorio nacional y en todo lo que se llama el planeta, porque aquí la coherencia es lo primero, lo primordial. Es la investidura que nos ponemos con los panelistas, los panelistas cada uno de nosotros a la hora de abordar un tema, un tema con seriedad. Y también le agregamos el contenido, lo que se llama el entretenimiento que todo el mundo, no todo el mundo lo puede hacer. Hay muchos que se están comiendo los moscos ahí. Sí, sí, están ahí, no hay en qué hacer. Y se pone un malo con el estrés matándolo. Porque esto no es para el que quiere, sino para el que puede. Para el que puede. El que puede. Y usted puso y está aquí. Así es. Y usted también. Y usted está tratando. ¿Cómo que usted no te haga mandarte el celular a través? Que a ti te encantan los conflictos conmigo. Oye. Suéltame en banda. No vengas tú a decir. No vengas tú a decir como Karina Pérez, que la pusieron en el reverpero a hacer tres comedias, y le dieron un micrófono un día y ella dice que ella es animadora. Sí, por eso vamos a respetar esa vaina. Aquí hay mucha gente que se enganchan. Dicen que de bailarina es más de, ¿qué bailarina? No de cuero a presentadora. Yo difiero. Yo no creo que, si tú eres bailarina, tú puedes caer a presentadora. Claro, porque no puedes superar. Eso de bailarina, como que yo siento como que tú estás humillando a la bailarina. No, no, no. Él le encanta eso. Hay bailarinas que están estudiando. Por ejemplo, Ángela de Baní, mi amiga Ángela. ¿Qué es Ángela? Ella bailarina. Estudiando, sí. ¿Para bailarina? Casi profesional, estudia comunicación. Karina Pérez, ella le gusta la comunicación, que no haya sobresalido una cosa, pero démosle el chance, démosle la oportunidad. No sobresalido. Tremenda humorista. No, porque ella es nueva, ella está empezando ahora. No tiene la misma experiencia que Adem. Empezando ahora. Y de extremo a extremo se la lleva como animadora oficial. Eso no se la llevó. No me hagan hablar de eso. Sí, se la llevó. Y Adem sabe por qué se la llevaron. ¿A quién? Tú sabes por qué se la llevaron. Yo no sé nada de eso. Porque buena, porque buena se la llevaron. Yo solo sé que no sé nada de ese tipo de cosas. No, porque yo no trabajo en la administración de ahí, para yo saber eso, dime. Yo voy a revelar algo aquí. Tú tienes que quilla porque Adem no te lleva a ti. Voy a revelar algo aquí y lo voy a decir de frente. Yo trabajé en Telemicro, no joder. Y tengo potestad. Y tengo... No, pero no hablemos a Telemicro. Pero de nuevo. No, pero déjame hablar yo. Calle usted. Coño, pero... Ya, espérate. Pero... ¡Emas! Diablo, para él de Telemicro tiene que hablar a un... No, no, no. No, no, no. Es que él no tiene tema. Adel Naranjo, que está aquí, que es una comunicadora internacional. Pero déjate a Telemicro, tranquilo. Pero yo tengo que apoyarme en Telemicro porque de eso es que está... Pero para qué. Déjate a Telemicro, está haciendo su trabajo. ¿Por qué a gente te gusta cerrarte la puerta? Ay, qué... Además, ese no es el tema de hoy. ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? La misma que cerraron a Chanel. La misma que le cerraron a Chanel. No, no, no. No han cerrado nada. ¿Quién? Este tuvo que entrar agachado en Telemicro. Mentira. Disfrazado. Pero ¿cuál es tu dolor con Telemicro? No te van a llamar de hombre o de mujer. Es más, coño, lo voy a decir, no joder. A mí me quiere todo el mundo en Telemicro. Mira, a las mujeres que trabajaron en Telemicro, todas estas mujeres que han trabajado allá, han tenido que darlo para entrar allá. ¡Oh! Sí, coño. Y que me desmientan, joda. Que me desmientan a mí. No, mamola. Tú no la has dado, tú no la has dado. No, mamola, mírala a ella. Amo, tú lo diste para tú entrar. Ok, ok. Tú lo diste para tú entrar. Yo hablando de mujeres. ¿Y qué tú quieres? ¿A quién le gustan los sombrillas? ¿Qué tú eres? ¿A quién le gustan los sombrillas? A muchos. A un bugarronzazo. Mira, dime. Gracias. Saludísima. Vamos a hablar con sinceridad. Mira. Tú no la... Déjala. Déjala. Déjala que se desahogue. Déjame hacer la pregunta. ¿Tú no lo has dado todavía? Te voy a hacer una pregunta. Pero te estoy preguntando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Primero déjale el grito. Déjala el grito. ¿A de naranjo? Yo comunico. Yo no grito. El que grita no tiene la razón. No, tú gritas después. Tú gritas después. Después tú gritas. Yo voy con calma. Yo voy al paso. Al pasito. Ok, dale. Al paso, mira. Con gente como tú, ya de edad, se necesita tener serenidad porque se puede morir un infarto. Dale de un ajo. Ese señor en cualquier momento. La pregunta está en el aire. La pregunta está en el aire. ¿Lo diste o no? Coño, pues responde. No, pero ya va. Tú dijiste que todas las mujeres lo han dado. ¿Tú tienes confirmación de eso? ¿Tú tienes confirmación de eso? ¿Con quién tú rapabas ya? ¿Tú tienes confirmación de eso? No, no, no. ¿Y cómo es que a ustedes no le han puesto... Te pregunto. ¿Tú tienes confirmación de eso? Sí. Sí. ¿A quién se lo dice? Pregúntame los nombres. Dime, ¿a quién se lo dice? Tú me dices los nombres y te digo a quién se lo dio. No, porque tú conoces a Telemicro. ¿A quién se lo di? Tú quieres ver. Dímelo, dime el nombre. Te hago una pregunta. Ajá. Karina Pérez, para ella estar animando, ella lo dio, ¿sí o no? No lo sé, porque yo no he sido colchón de ella. Ah, tú no he sido colchón de ella. Ah, pues déjame preguntarle a Chanel. Chanel, mírame de frente. ¿A quién se lo dio, Karina? Para ella ser animado. Pero ya me la pregúntale. Tú tú no estás preguntándole a nadie aquí. Deja que me pregunte. Ok. Dime, pregunte. De frente. Pero de frente. Señor Chanel Guizamón. Señor. Sí. Humorista, reconocido. Pegado. Pegado. Sí. Y envidiado por mucho. Envidiado, sí. Y estoy preparando para que no... Por Kiko. Por Kiko, por la gorda. Sí, por todo. Por todo. Todo el mundo te quiere. Sí. Todo el mundo quiere tenerte sentado en la plataforma. Sí. Una pregunta coherente. Sí. Tu compañera, ex compañera de lo que se llama entretenimiento, de lo que se llama el humor. Vamos a la pregunta. Karina Pérez. Sí. Para estar ahí, para ella irse a animar a Estados Unidos como representante de un programa como de Tremo Tremo, como animadora, ¿a quién tuvo que dárselo? Sí. Sí, las mujeres que trabajan en Telemicro, si entran porque se lo dan a alguien, entonces en Telemicro tuviera diario con cuatro, cinco, siete onzas de mujeres dándoselo a hombres. Todo el que está ahí, aunque se lo dé a quien le dé su maldita gana, tiene talento. Ah, pues lo has dado. No. Sí. Si se lo dio a alguien, es su problema. Pero de que está ahí porque tiene talento, es porque tiene talento. No es porque se lo dio a nadie. En este país. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Espérate, espérate. Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿a quién no se lo quisiste dar tú? Espérame, espérame. ¿A quién le diste el culo tú para tú estar en Telemicro? Ay, diablo. Pues tú estás hablando de rapa. Ay, Dios mío. Y yo estoy usando los mismos términos que tú. ¿A quién se lo diste tú para tú estar en Telemicro? Te digo la verdad a ti. Te deseo más caro a ti. No, vamos a hablar. Si tú estás en Telemicro, lo diste. Ay, Dios mío. No, 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 pero dime la llave. No, por el que di. Por el que di. ¿Qué fue lo que di? Pero siéntate. ¿Qué fue lo que di? Siéntate. Oye. A él le gusta el chinchado, pero qué. Claro, a él no le gusta coger. ¿A quién le diste el culo tú? Porque tú talento no tienes. Tú puedes basarte en algo. Tienes que llamar e insultar al cuero al otro. Ok. Cuando una gente no tiene argumento, insulta. Usted no tiene argumento. Usted es un maleducado. Escucha. Samuel, ¿en qué programa trabaja ella? Ella. Yo creo que ella sí no está ya en Telemicro. Tú no estás en Telemicro ya. ¿Cómo qué? En el programa que tú me pusiste, estoy. Pero yo no trabajaba allá, ¿no? ¿En cuál programa? Tenés tú que... Mamola, recuérdate que Jack si entró aquí porque te lo dio, ¿no te acuerdas? Sí, ya, para que esté claro. Ya, eso era lo que tú querías que dijera. Ya, eso es. Ya, el país que lo sepa. Aquí no se negocia la nalga aquí. No, no. Es que la gente está vendiendo con un cacara. Aquí el que llegó con la nalga, aquí está mi nalga, te jodiste, ¿no? ¿Y qué tú haces aquí, entonces? Aquí tú tienes que fluir y dar números. Tú sabes que yo creo en el fin del mundo. Y el fin del mundo yo voy a creer que llegó ya cuando yo escucho a una mujer que diga, Mamola, te lo voy a dar para que me meta. Pero jamás. Ahí mismo yo me hinco y digo, señor, soy tuyo. Bueno. Yo sé que se va a acabar. Chanel, mira. No creo que aparezca una mujer que le diga Mamola. Pues fuiste a mí. El fin del mundo llegó. ¿Y tú sabes dónde llegó? ¿Tú sabes cuándo llegó? Adivina cuándo llegó el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo entró Mamola aquí? Sí, cuando entró aquí. Ella no tiene dos días aquí y ve como... Está bueno. Pero dime. Está bueno. Que a ti no te gusta que te tiren. Tú nada más quieres estar con tu chachara, atacando a todo el mundo y insultando a todo el mundo. ¿Tú sabes quién? Una mujer digna que llegó. Mamola, por cierto. Por cierto, Mamola. Mira, yo no sabía que habías durado 10 años metido en una taúl. ¿Sí? Ay, coño. Me está provocando. Ah, él fue el que sacaron en estos días. Mira, porque tú no le explicas mejor. Vamos a durarte 10 años intacto y después te viniste para Donnie. ¿Por qué tú no le dices mejor a los seguidores de Donnie Tibichoke por qué tú caminas así? Así es que camina porque no puedes caminar así. Así es que camina. ¿Y qué es lo que hace a las noches? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Para estar tan abierto? Ade, Naranjo, como te pusiste para mí, vamos a revelar muchas cosas aquí. Revela lo que tú quieras. Entre tú y la Beba Roja hicieron correr a Villalobos. Dos paisanos traidores venezolanos. Pero no. Sí. Ella sí. Hay que hablar la verdad aquí. No, que lo de Villalobos no es como la gente dice. Ella. Chimostearon. Le metí en chisme a Donnie. Perdón, discúlpame, weiss. Vamos al contenido. No, espérate. Mira, a Donnie tiene que hacer algo con este viejo porque él, en vez de tener un compañerismo, lo que viene a acabar y a ensuciar y a insultar a sus compañeros. A la móvil, haz algo con este viejo porque te lo va a matar a mí o te lo voy a matar yo. Ajá. Y digo lo tuyo. Dilo que te dé tu c*** a ganas. Ajá. A Jessica la Barbie que tú venías abrazada con ella aquí. Mi amiga. Tu amiga. Claro. Le cerruchan el palo. Tú se lo cerruchaste. Sí, le cerruchan el palo. Y no me hagas hablar de eso porque tú lo que quieres es un chame a mí para que después venga Donnie y me vote. Pero este cojete. No, porque Donnie no vota aquí. ¿Qué voto soy yo? Ay. Para que sepa. Yo no sabía que tú te llamabas Donnie. Disculpen, disculpen. Fuera el relajo. Mamola, fuera el relajo. Yo soy un profesional. Mamola no. Y siento como que esta bulla nos podemos sentar en colmadona. Exacto. Beben un par de fría. Y a esta bulla que estamos haciendo aquí. Ah, pues está bien. Vamos a contenido. Por favor. Vamos a la foto de Francisca Lachapel que se cortó el pelo. Mírala ahí. Mírala ahí. Miren eso. Vamos a ver. Miren eso ahí. El diablo, sí. El pelo. Se cortó el pelo Francisca Lachapel. Señores, miren. Dicen que le queda mal. Yo soy de lo que digo. Cuando tú te ve bien, te ve bien como quieras. Le queda bien. A ver, no se ha cortado nada. Eso no es como la monería tuya. No, porque Francisca yo la amo. Pero porque tú la amas. Lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre. Si tú la amarras le dijeras que se ve mal. Ahora ven acá. Ya va. Ya va, ya va. Tú dices que eso es la monería. Dilo tú lo que tú estás expresando. Porque eso lo piensas tú. Sí, claro. Ya, lo mío es. No, no. Tú lo piensas y lo terminas de decir y dijiste. Lo mío es que se ve bien. Dile por qué no se ve mal. Voy a hacer primeramente una pregunta. ¿Por qué se recortó ella? ¿Quién? Mira, te voy a decir una cosa. Si tú no sabes. ¿De qué? ¿Por qué se cortó el cabello? Yo te voy a pedir un favor. Que le escucha a ella que ya sabe. Pídeselo, pídeselo. De corazón. Pídeselo. Párese de esa silla. Póngase a leer un poco y viene hasta aquí. No, no. Espérate. Porque que se vea bien y que se lo haya cortado no tiene que ver. Usted está preguntando el motivo. Pero infórmalo. Se ve mal. Ahora, ¿por qué se lo recortó? No cobro. Después no te pare. Si usted no está preparado para hablar de un tema, no opine. Pero, pero, pero. Pero ya yo. Vamos a hablar. Pero es que tú te estás loca. Se lo cortó. Ya yo di mi respuesta. No, no. Dije, se ve mal. Ahora, ¿por qué se lo cortó? Enséñale. ¿Por qué se lo cortó? Porque ella está enfrentando a aquella niña que no se aceptó en alguna oportunidad porque en aquellos tiempos le decían que las niñas con el cabello, como ella lo tenía, que era enrolladito porque no es un pelo malo. No es un pelo malo, es un pelo manejable. Este, era fea. Las niñas que tenían. Sufrían de bullying. Le sufrían de bullying. Para aquel entonces no se llamaba bullying. Pero sufría de esa, digamos que de ese rechazo. Entonces, ella al tener su bebé, ver que su bebé nació con el cabello enrolladito, pues ella enfrentó ese monstruo que estaba dentro de ella guardado, que nunca lo había enfrentado y decidió por como que congraciarse y decir, no, mi bebé es el más bebé más hermoso. Aquí está. Bueno, yo le aplaudo lo de su bebé, la felicito, nada que ver con lo que voy a decir. ¿Y dónde diablo? O sea, ¿dónde está el tema de que se le está haciendo bullying? Ay, que en aquel tiempo ya eso pasó. Ya ese sonido. No, porque ya va. Te recuerdo, Samuel, como tú no lees, te voy a recordar. Te repito. Ya va. Como tú no lees. No, yo no. Él lo dijo. Es que yo no leo bailar disparate y sursa. Como te lo vuelvo a repetir, no es del pasado. Recuerden que a la chapel, muchísimas veces, mucha gente se burlaron de ella por su boca, por su cosa, por todo. Realmente, como yo siempre he dicho, siempre he dicho, la gente que tiene talento es criticada y envidiada. ¿Sabe por qué? Porque usted, que no tiene un talento y no lo ha encontrado, le molesta el del otro. Sí, pero ella ahí no está desarrollando su talento. No, exacto. Ella ahí lo que está haciendo es más bien aceptándose de manera pública, cosas que ella no hacía en unos tiempos atrás. No, no. Yo entiendo de que Francisca La Chapebra era una mujer bella, una mujer muy preparada. De hacer esto público, yo entiendo que se debió un poquito más, las personas que han estado comentando sobre la acción de Francisca, fue más bien buscar un poquito de lo que ella explicó de su rechazo hacia ella misma en aquel entonces. Una aceptación. Exacto. Ahora mismo, en la belleza hay todo tipo de belleza. La mujer se acepta tal cual como es, con el pelo corto, con el pelo rapado, que hay muchas... No, monólogo, un pedacito tú, un pedacito yo, un pedacito yo, un pedacito yo. Vamos, para que sea... Pero ya va bien. Sí, pero... Pero espérate, espérate. Da pena, da pena que tú vayas a leer su comentario. Pero ya tú, ya tú, ya tú, ya tú ha hablado dos veces, o sea... Del tema no, del tema no. Oh, gloria a Dios. Ya, si tienes algo más que decir. Tenemos dos mamolas hoy aquí, pues sí. No, ya no tengo más nada que decir, ni en este ni en el otro. Mira la joven. Por fuera tú. La joven dijo cuatro palabras. La joven habló mucho. No, miren, miren. Vamos, que ya vamos a otro conveniente. Acéptese como es. Ese es el mensaje que lleva Francica Lachapel. El mensaje que lleva la reina, mi amiga querida, Francica Lachapel, es diciéndole a aquellas personas que se acomplejan por algo. Por ejemplo, como tú. Le está diciendo... Coño, mamola. Coño, pero tú. Tú vives acomplejado con el caquito ese, pelado. Pero déjame, mamola, por favor, porque la gente no va a creer en esta vaina. No hablo. Pues termina, ven. En serio. Pues ponte la vaina, pareja. Yo no puedo trabajar así. Habla. No, no, no. Mamola. Pues tú vives acomplejado por la caja. Mi amor, pero coño. Pero dale. Si él no quiere que tú lo ayudes, mamola, no lo ayude. Pero déjame decir. Ya, déjame decir. Porque como tú no tienes una idea. Pues está bien, ya. Como tú lo que hable, pleta. Sí, pero ya, ya, ya. Pero ya, papá, termina. Dale, que vamos a cambiar de contenido. Dale. Yo siento que Adonis debería de llamar hoy. Cállate tú, que es tuya plata ya. Cállese. Dale, viejo. Pero dale, coño. Ese, señores, miren. Muchos la critican. ¿Por qué se cortó el pelo? Pero que esto que los... Señores. Escuchen. Francisca Lachapel le está llevando un mensaje al mundo. Le está diciendo a gente que se acomplejan. No por lo cabello. Porque hay gente que tienen otro defecto, otra cosa. Acéptese como es. Hay personas que usted la ve y usted dice, wow, Dios mío. Y mírame yo bien, caminando con mis dos pies, con mis dos brazos. Hay gente que nacen con defectos desde que nacen. Total. De nacimiento. Y Francisca Lachapel le acaba de dar una galleta a muchas personas que no son humanas. Que no tienen corazón. Ella le está diciendo, acéptelo. Y usted acéptese. Ella le está diciendo, son dos mensajes que lleva. Que usted se acépte como es. Y que el otro acépte a la persona como es. Como nació. Hay gente que dice, mira esta con los moños malos. ¿Qué le importa a usted, los malditos moños malos? Déjela así. Así Dios la hizo. Y Dios no hace disparate. Bien. Vamos ahora a entrar en materia. La real materia de este contenido ahora. Porque yo voy a entrar en este problema de dos hermanos. Dos hermanos que tenían toda una vida trabajando lo que es la cinematografía. Haciendo entretener a través de la pantalla grande. Y ahora ahí se armó un peo ahora. Dos amigos inseparables. Mamola. Espérate que estoy fluyendo. Cuidado. Problema. Deja de decir malas palabras. No, espérate. Problema. Oye bien. Fausto Mata. Nativo dominicano. Actor dominicano. Porque uno de los pocos talentos dominicanos que se le puede decir actor aquí. Los demás son comediantes que lo ponen ahí. Lo enganchan. Lo enganchan. Lo viste a la policía y lo tiran ahí. Ahí está. Entonces ahora está. Correa. Correa. Acusa a Fausto Mata de perder un contrato. De perder un vuelo. De un avance ya que se dio por una participación de ellos como artista. Porque Fausto dice que se dio unos traguitos de más y se entretuvo con unos amigos donde los amigos estaban Don Cirilo Moronta y unos empresarios más. Entonces quieren tildar a Fausto Mata como irresponsable. Y Correa que fue, coño, de mi parte, yo lo acuso yo. Que la primera vez que Fausto le puso la boca a un trago de ron fue por culpa tuya. No, no, no. No, 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 no. Ya es lo que tú tienes que decir. No, no, no. Yo difiero. Y lo de que Fausto lo dejó el avión no es porque estaba tomándose unos tragos. Es que en Nueva York tú sales para un sitio que son 10 minutos y si te agarró un tapón dura dos horas. Por eso yo cuando estoy allá que voy a viajar, si son dos horas antes salgo cuatro horas antes. Que el tapón me agarre dos horas pero llegué. Pero Fausto no es que es irresponsable. No es que él por estar bebiendo llegó tarde. Es que él vio la hora y dijo me faltan cuatro horas. Yo puedo durar un rato más aquí que voy a ser en el aeropuerto. Y lo agarró un tapón. El tapón lo traicionó. Y el señor Correa cuando llega a Fausto se lo come como que es su hijo. Entonces Correa lo que debió hacer fue montarse en su avión y dejé a Fausto. A mí ningún, ningún. Paco y yo trabajamos juntos. Y el avión ha dejado a Paco. Y yo me voy. Sí, sí, sí. Sí, yo me voy por Nueva York. Y el que me va a buscar, digo, me fui. Ve a buscarme que Paco se va atrás. Y Paco y yo nos peleamos. Y cuando Paco llega allá, lo espero yo en el carro del tipo que me va a buscar con un whisky. Y salimos fuapis. Y te digo, maneja tú a ver. Tranquilo. Paco no es mi hijo. Para yo decirle. Correa. O es que tú dependes de él, ¿verdad? No. Además. 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 No, no, no. Que Correa no depende de Fausto para que tenga que ir juntos. Al contrario. Correa. Digo yo. Correa. Paco y mi hermano. Oigan bien lo que voy a decir. Responsablemente yo. Correa. Paco y mi hermano. Deben besarle la boca. Los pies. ¿Cómo la boca? Escúchame, mi hermano, que estoy hablando de una vez en serio. Anda ya. Deben besarle todo a Fausto. Porque se ha mantenido su carrera vigente. Gracias a la figura de Fausto Mata. Además. Le explico, ya va. Además. Fue. Corto. Ya va. Además. Aportando. Le voy a explicar. Si él se montó en el avión y él llegó, ¿qué le importa si Fausto se quedó? Usted no tiene que decirle nada. Usted llegó a su destino. Deje que Fausto como adulto asuma su responsabilidad. Y quiero a Correa, ¿eh? Ya. Cierra, señor Samuel. La parte doliente, la parte suya, cierra. No, yo no soy doliente. Usted es hermano del acusado. Pero que yo no me meto en ese tipo de situación. Dame un segundo de lo tuyo. No, 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 coño. Espérate. Ya mi hermano está manejando ese tipo de situación y ya yo no tengo que... Me faltó algo. Me faltó algo breve. Este es como Pilato. Samuel está siendo como Pilato. Si yo fuera diferente, si yo fuera otro, estuviera conviéndome a correr y vendiendo a mi hermano. Pero yo soy equitativo. Tenga mi turno, coño. El turno es mío. Venga, relevo. Pero ya que se vaya la vaina, tú. Espérate, que se vaya, coño. Pues habla, tú sí jode. Miren, entonces una cosa que me choca es que Correa le dice a Fausto, por estar bebiendo el ron, el alcohol. Correa, cuando tú tenías tu negocio, yo fueron muchas las veces sentado con Fausto en un colmado en un sitio dándole unos traguitos. Sí, tú la viste ahí. Tranquilo. Coño, pero hazte un hombre, mamón. Coño, pero tú la viste ahí, no jodas. Yo respeto al público. Termina ya. Yo fueron muchas las veces que tú llamabas. Fausto, ¿en qué estás? Dale para acá, para Correa, que tengo a fulanito, tengo tal altita, ven para que me apoyes. Entonces tú lo llamabas a beber para tu negocio. En tu negocio sí podía beber, pero en Nueva York no. Este, coño, para ti, pendejo. Ah, coño. Tú eres otro lamb... No, no. Dañame Fausto. Este mismo también, lambiéndonos, la lambiéndonos.